Yo no creería en romper los julietas, muriendo de amor Esos tramas no me arropaban la calma, pero la historia cambió Pero este estudio me cambió Dicen que se sabe si un amor es verdadero, cuando duele tanto como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo un pasajero, pero que sabe la gente lo que siento cuando callan Y ahora tú llegaste a mí, amor, y sin más cuentos apuntas directo en medio del alma Y ahora tú llegaste a mí, amor, y sin nervioso, sin un permiso, como sin llorar Y ahora tú Dicen que se sabe si un amor es verdadero, cuando duele tanto como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo un pasajero, pero que sabe la gente lo que siento cuando callan Y ahora tú llegaste a mí, amor, y sin más cuentos apuntas directo en medio del alma Y ahora tú llegaste a mí, amor, y sin más cuentos apuntas directo en medio del alma Y ahora tú Llegaste a mirar más Y sin más cuentos Apuntas directo En medio de la vida Ahora tú Llegaste a mirar más Sin el aviso Sin permiso Como si no Dicen que se sabe Si un amor es verdadero Cuando duele tanto Como dientes en el alma Oye Si un amor es verdadero Gracias.